No, lloré dos veces ya ¿Estás en crisis? Estoy como... Desesperanzada Ok, ahora charlamos Y me saqué un 9 En el examen que rendí Después me falta que me den notas Pero en ese me saqué un 9 ¡Tenemos que estudiar! Porque hoy es martes El jueves rindo Rendí también ayer No me fue mal, sé que aprobé Estoy casi segura Pero no me fue como me gusta a mí que me vaya Pasa que estudié poco Así que uno no puede esperar no estudiar Y después que le vaya bien Hoy es el cumpleaños de un compañero de la facultad Que se llama Fede Le mandamos un beso Feliz cumple Aunque esto ya va a haber pasado tu cumpleaños Para cuando veas esto Pero no importa El siguiente día Bienvenidos Tengo que trabajar, estudiar y ir a la facultad Ay chicos, que sueño Hola amigos de Youtube Siempre me ¿Cuántos sacaste? Un 7 ¿Valentina? Un... no sé Qué trola ¿Pidón? Un 8 ¿Vos cuánto sacaste? Un 10 ¿El único 10? Sí ¿Te puedo filmar? Un 9 ¿Un 9? Un 9 Un 9 ¿Qué caro? Miren acá en el super ascensor Que te da unas nausias Que da miedo Yo salgo pero volando acá Volando como las palomas Sí A ver tu outfit por favor Marcas queremos también Tenemos... eh... Adidas No tengo que hacer zoom ni nada, no? Ah ok Adidas H&M Unitivo Sí Y Avellaneda Y la bombacheta que calore Y la bombacheta es roja Y acá estamos en la facultad Porque es lo único que hago en la vida Facultad, estudiar, trabajar Facultad, estudiar, trabajar Facultad, estudiar, trabajar Y mañana me voy a sacar sangre La mañana sí que van a venir conmigo A ver suscríbete Para que la gente se suscriba Ya estoy suscripto ¿Qué te piensas? Muy bien A ver Dale a ver Ponchame esto Para, para ¿Estás ponchando? Estoy ponchando Ahora activa la campanita Activa todas las notificaciones La campanita Muy bien Ahora lo saco Bueno ¿Vos Tino? ¿Vos Tino? ¿Vos Tino? ¿Estás suscrito? ¿Vos Tino? ¿Vos Tino? ¿Vos Tino? La que labura La que tiene clases Pero en realidad estamos todos acá charlando Que mañana hay parcial A ver Loli Un saludito a la cámara A ver Loli ¿A mi ya me conocen? No, pero para verte lo que tenés que hacer es esto Mirá, sacás la pantalla A mí ya le conocen Mira, esto es lo que hace caro Uy, luego cuando miro como que los ojos ¿Este es el buzo del coto? ¿Pan acá? Sí, del coto ¿Cómo hago para...? ¿De dónde es tu collar? Yo lo tenía en blanco No te escucho, ¿eh? Ahí está, a ver ¿Qué tenía puesto? De Bershka Auriculares Y la próxima nueva góndale un logo Este es una falsa, en realidad es una falsa Yo sé falsa porque es toda una farsa Toda una farsa ¿Estaba bueno el chocolate? No me llamo Lina, me llamo Carolina Preguntale a cada uno cuánto cree que se va a sacar en el examen de Procesal Dale, yo creo que me voy a sacar un 7 Gaby, no puedo enfocar Gaby, así que como puedas disimilarle 8 ¿O eso es un...? Procesal 7 8 o 9 Ah, bueno Ah, confiado, ¿eh? ¿Un 7? Sí, sí, sí No, no voy a decir nada, pero para mí es formal Sí Ok, tipo 5, vamos a decir No, no, no Ok, está bien 3, 4 Agu, no, 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 no 3, 4 No voy a decir nada porque... Yo digo que para mí Agu se va a sacar un 6 ¿Cuántos sacaste? Me sacó un 8 Tino, ¿cuántos sacaste? Ah, no, me sacó un 9 Yo había dicho 7, porque tenía mucha esperanza Yo dije 8 o 9, pero me puse un 7 Pero me sumó mal los puntos Ok, un 7 ¿Loli? Ah, un 6 Bueno, está bien igual ¿Aprobado? Sí, aprobado Un 6 ¿Cuántos sacaste? Un 6 ¿Y cuánto habías dicho? Un 7 Yo 8 o 8 Bien, buenas proyecciones Yo no sé cuánto dije, ¿9 o 8? Eh, vos dijiste 8 7 Ah, yo dije 7, me saco un 8 Poderán Y falta Abus que ahora les va a contar Que ella pensaba que ibas a aprobar Decido sacar un 2 Agustina ¿Cuántos sacaste? 6 ¿Cuánto? Para la abastina ¿Qué tal? Que tal vez no se discapaz Y tenemos el depredador de ausentes Para que ella Se interviene cuando Se notifica el demandado Y no aparece Se desconoce El domicilio Y a través de todas las licencias Que se van a tomar No tiene domicilio Entonces, mientras aparezca el ausente Va a intervenir En nombre del ausente Llegué a mi hogar A mi casita Y estuve caminando un rato Largo Porque me fui hasta Kiwano A retirar un pedido que hice de ropa Que ahora les voy a hacer haul Y después fui al día Del supermercado Eh, así que estoy como Medio agotada Haul Voy a hacer haul de Supermercado y ropa Más random imposible Me compré en Kiwano Dos buzos Creo que salieron Más o menos Cinco mil pesos cada uno Eh, no me parece muy caro Están como medio Con el sale de invierno Así que, nada Si quieren aprovechar Pueden ir a ver Bueno, me compré Dos buzos Dos suéteres Me compré Primero este Que es, eh, no sé Así, tiene tipo formitas Eh, yo los pensé más como para Como yo voy al trabajo Y eso No puedo andar tampoco Con uno Hoodie o Versailles Todo el tiempo Eh, como que está bueno Vamos a hacer el test Acá está Es lindo No sé si me queda tan bien La verdad Pero me gusta mucho El color, la verdad Yo no tengo casi nada De este color Y bueno Y el otro que me compré Es este Que este ya sí es negro Que es tipo un yin y un yang Me gusta mucho Eh, pero bueno Nada Como que sigue la idea esta De tener como cosas Medio Comodines para ir al trabajo Y eso Este no sé si están Para eso Pero no está mal Son tipo suetercitos O sea, no me favorece mucho La figura ni nada Pero me gusta Bueno, y ahora les voy a mostrar Lo que voy a Porque voy a cocinar hoy Claro, yo tengo que estudiar Y me pongo a hacer 10 millones de cosas Antes que estudiar Pero Eh, el otro día Con Agus nos dimos cuenta Que en el freezer Teníamos un montón de tapas De, estoy mirando a la riga Perdón Que en el freezer teníamos Un montón de De tapas de empanadas Que no usamos Entonces le dije Bueno O sea, ayer quería cocinar Y me olvidé O sea, no me pintó Bueno, voy a comprar Pero Me, tipo Tuve ganas de hacer Como unas Con las tapas de empanadas Hacer como unas empanadas Abiertas Tipo unas mini tartitas De hecho Creo que a mí me encanta Pero me di cuenta Que para hacer eso Necesito como un molde Porque Si vos intentás Hacer la forma Digamos En el horno En una bandeja Como que se desarma La tapa de empanada Entonces compré Estas cositas Tipo Para el horno Compré 5 Para hacerlo acá Tipo para meter La tapa de empanada acá Y ponerle el relleno Compré Latas de choclo Lógicamente Porque Yo Tampoco Para comprar el choclo Y hervirlo No, bueno Eso es otra persona Que yo no soy Compré muzarella Para ponerle Que se derrita Que eso es rico Y compré también Porque hay un muzarella En la heladera Compré nachos Ah Y también compré Tostaditas Toastis Estas tostaditas Que están buenas Que no se las comemos acá Con agos Bastante Y eso Esas fueron todas mis compras ¡Woo! Comí Comí Un poco de nachos Con queso Me estoy enfermando Chicos Tengo Tengo carraspera Bueno Comí nachos Así que Estoy contenta Estoy como ya Más Menos cansada De que necesitaba comida Y son las 7 y 7 y 7 y 7 y qué? Son las 7 y 20 Y me voy a poner a cocinar Los voy a meter en el horno Las cositas estas que quiero hacer Me voy a hacer un café Me voy a tomar un café Me voy a bañar Me voy a poner a estudiar O sea Y me voy a poner a estudiar Y después voy a cenar O sea Eso es lo que vamos a hacer Para hacer esta super receta Que son mini tartitas De choclo Necesitan El trípode Chicos El trípode es lo más triste del mundo Es un rollo de cocina Les voy a mostrar Les voy a mostrar para que vean Ese es el trípode Están ahí arriba ustedes Dos latas de choclo O en realidad una No sé Bueno Choclo Choclo como En todas las formas Que ustedes quieran Lo pueden utilizar Queso muzarela Y un huevo Y fritolin Ahora vamos a agarrar Un bowl Las menos exageradas Me dicen Ok Bowl Y vamos a Abrir las latas de choclo O el No sé si usar una o dos Voy a usar una Por las dos voy a usar una Porque como tengo cinco Nada más de esos Ah y lo más importante Necesitamos tapas de empanada Que no las saqué todavía La tiramos Tiramos el huevito Ay Ay No está saliendo muy mal Ahí va Ay ni siquiera lo grabé Bueno Ya tiré El choclo Y el huevo Y le vamos a tirar sal Y le voy a poner queso crema Yo tengo este Finlandia Que es muy rico Que podría no usarlo para cocinar Pero lo estoy usando para cocinar Porque no tengo otro Y no voy a ir a comprar ahora Pero bueno Agarramos Una Una cantidad Normal Tampoco estoy Tipo esto Listo Listo Que falta Y ahora Le voy a poner Trocitos de muzarella Amo Lo que sí me divierte de cocinar Es tipo Probar todo Ir probando Tipo me como un choclito Me como un pedazo de queso Y así Y así termino cenando Diez veces Porque Una buena decisión No es una buena decisión Cocinar con hambre No se los recomiendo Yo tengo hambre Entonces Nada O sea Igual acabo de comer No es que no comí Pero Podría no tener hambre Lo que pasa es que Me parece que no es hambre Es sed Lo que tengo Porque los nachos Son muy ricos Pero estaban salados Bueno Mezclamos 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 Ven Toda esa mezcla De cosas que le puse Y esto lo vamos a dejar A un lado Tapas de empanada Vamos a agarrar Nuestros moldecitos Y les vamos a poner El frito lim Y ahora acá adentro Voy a meter la tapa de empanada ¿Entienden mi idea? O sea Es como una mini tarta No sé Digo ¿Por qué no? Tal vez Bueno Como que Pero bien El tema va a ser Desmoldarlo después Pero Yo la veo bien Ahí está Vení Ahí meto el relleno El tema es que yo No tengo ideas De cocina ¿Entienden? O sea yo Todo se me ocurre En base a O meter una minarese al horno O unas nuggets O Tarta Y todas sus Opciones de tarta Tipo tarta Tapa de tarta Con cosas ¿Entienden? Bueno Mira eso Miren como me quedaron Miren es perfecto esto No sé si debería tipo Meter estos costados Pero lo no voy a hacer Por las dudas Ven Y me aseguré Que todos tengan que eso Este me quedó medio pobre Pero bastante bien Y esto se me va al horno Se me va Lo voy a meter al horno A un horno medio No sé por qué Porque no quiero Ni fuerte ni lento Y ya Eso Bueno me acabo de recibir O sea ya estoy para Para casarme No no sé No sé chicos Hago lo que puedo Con lo que tengo Y esto lo hice más o menos Ven yo ya tengo eso No le pongo amor Yo lo hice en Esto que era eso Yo le dije que hay 20 Empezamos Son O sea 10 minutos 10 minutos No 15 minutos Ya te hice todo eso 15 minutos Igual falta meterlo al horno Y cocinarlo realmente Pero Rápido No sé No sé No le puse mucha No sé qué especia poner No sé que le queda bien Pimienta Le podría poner pimienta Nuez moscada también pensé Pero no sé No entiendo Viste la nuez moscada Que viene como nuez Me excede Todo me excede a mí Y ahora vamos a prender el horno Necesito que me comenten acá Si vieron en algún supermercado Las chocolinas de chocolate blanco Porque quiero hacer una chocotorta De chocolate blanco Por favor Se los pido a Dios Si están No sé Si la cruzaron en algún supermercado De capital Me avisan y corro Bueno acá estamos Prendiendo el horno Gracias por acompañarme Hoy estoy sola Justamente es lo que hablé En el anterior video Lo de la ansiedad de estar sola Hoy les cuento que estoy sola Porque Agus Se fue a la casa de la mamá Y nada Estoy contenta O sea No es que No quiero que esté Agus Pero no me da ansiedad Quiero decir Y decédenme suerte Yo solo voy a decir Que estoy muy orgullosa Estuve estudiando Así que ahora Hice un break Para comer Y miren como me quedaron Las cositas Paren Les voy a hacer un buen Un buen acercamiento Lo bien Que me quedó esto Nada Eso No me voy a comer todas Porque son un montón Pero Las serví todas así Y una ensalada Y ahí está la computadora Una ensalada Y Mis mini tartitas Me comeré dos Pero no importa Miren como son O sea Me quedaron un poco blancas Igual debo decir Podrían estar más crocantes Pero Para hacer la primera vez Está muy bien Later En dos minutos Exactamente O sea En dos minutos Van a ser las 10 de la noche Y Arranca mi Ayuno Porque mañana A las 10 de la mañana Me voy a hacer Estudio de sangre Me voy a mear En esta cosa Mañana Mañana El primer pizza En la mañana Me lo voy a dejar Al lado de la cama Porque si yo soy capaz De olvidarme No me lo voy a dejar En el baño Que asco Igual siento que me voy a Me dar toda la mano Pero bueno Eso Que más tengo que hacer Ah nada Eso Mis embaradas de chocolate Fueron un éxito Para mí Porque solo la comillo Un éxito Para quién Me encanta Y bueno Me voy a poner a estudiar Buen día ¿Cómo andan? Son las 10 de la mañana Son las 10 de la mañana Me desperté tarde Va En realidad Me voy a ir acompañada De mi madre A sacarme sangre Pero no puede Me canceló hoy a la mañana Así que me quedé durmiendo Un rato más Y ahora estoy yendo A sacarme sangre Voy a mostrar lo que me puse No me gusta Pero no logro Tipo no tengo tiempo Y además me queda dormida Tengo el pantalón de cabala Que es este Que es de leute Que no me gusta Porque tiene un corte raro acá Y además me queda un poco grande Bueno nada Tipo no No me gusta Pero es el de cabala Así que lo tengo que usar Esta polera negra Que es tipo un buzo Y una musculosa blanca Fin Ese es todo mi outfit Me falta ponerme aros Bueno así estamos Nadie sabe Que tengo un coso de pis En la cartera No sé si se escuchará El ruido de la construcción Pero me quiero pegar un tiro Tipo ayer en la noche Había una alarma de auto Ahora estoy Tipo ayer por favor No necesito que paren Eh bueno Además de mi aro Que es genial Que dice Sad Me saqué sangre Como dos tubitos de sangre Un montón También llevé el pis No grabé nada Porque en rey A los tres segundos Me atendieron Me pidieron que lleve más pis Porque tengo que hacerme Dos estudios de pis Pero bueno En la semana Tengo que volver a llevar Tengo que volver a mirar Y volver a llevar pis Nada Es como Es complicado Hacer pis En el cosito ese Porque claro Hago pis O sea Para lo que me pidieron Es que tenés que Dejarle pasar el primer chorro Y después Juntar El problema es que claro El pis de la mañana Es largo No es un pis Chiquito Entonces yo Tipo estoy ahí con el coso Y sigo meando Y se desborda Boludo Bueno Y como habrán visto Fui a un lugar Que se llama Cafecito Que es cerca de mi casa Y que estaba Tenía muchas ganas de probarlo Hace mucho tiempo Y me compré un cafecito O sea Se llama Cafecito ¿Entienden? Es el mejor nombre del mundo Y además el logo Es tipo un cosito así Tipo como un cortadito ¿Entienden? Ah Soy fan Así que lo voy a probar Porque no lo probé todavía Y me voy a poner a estudiar Tengo que repasar Porque en un rato rindo Ya estoy yendo a la facultad A rendir Igual Por suerte Como me siento mal Tengo un amigo Que me pasó a buscar ¿Querés saludar? Así de lejos No ¿No decir ni hola? No ¿Por qué? Porque no quiero Bueno Pero no quiero salir ¿Viste? Porque hay gente que no le gusta Y yo no soy una persona irrespetuosa Que le meto la cámara a la gente ¿Vieron? Al final Soy lo más Bueno Me siento como el orto Pero mal Mal Me tomé un ibuprofeno igual Así que ahora estoy un poco mejor Pero estoy mal Tengo mocos Tengo tos Como el cambio de clima este No me estaría favoreciendo Coméntenme si alguien está igual Porque conozco mucha gente Que está así Entonces es como Bueno Ya entendimos Tratemos de mejorar Nos vemos en un ratito Ya aquí Bueno Acá están todos estudiando Para prepararse para la prueba ¿No? Estudiando ¿Vos cómo venís estudiando? Muy bien Sí Estoy mal Estoy enfermo No puedo estudiar Así que bueno Estoy... Sí, me contagiaste Sí Y estoy con últimos recursos Bueno Acá están todos No me arreglamos Estos son No me arreglamos Bien de juego Vuelve Lasco ¿Dónde tu Instagram? ¿Dónde tu Instagram? ¿Dónde? No había que te quedes Ahí Ahí Perfecto ¿Cómo te fue? ¿Te fue mal? A las cámaras ¿Qué? No a las cámaras No a las cámaras ¿A vos cómo te fue? Muy bien ¿Sí? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto sacas? No, no voy a decir Porque después es como un fan ¿Tinito? Para mí bien ¿Cuánto sacas? No, no voy a decir Chesco, ¿cómo te fue? ¿Un 7? ¿Un 7? A mí me fue muy bien Por si se preguntaban ¿Dato el argumento de por qué? O están hablando de fútbol Están insoportables No, que me regalen plato Bueno, vine a la casa A un amigo que se está mudando ¿Querés? Algo, que sí algo Algo, hablo con alguien imaginario Que se está mudando Y le acomode los platos Yo soy muy desordenada Porque ustedes habrán visto mi casa Porque no es que Ah, ah, ah Pero cuando quiero Puedo ser ordenada Miren, les voy a mostrar Porque él se compró unos platos Muy pretenciosos Y muy chetos Que son únicos en el mundo O sea, se los mandó a hacer Y son así Yo tengo miedo de tirarlo ahora Porque lo llevo a tirar Y me matan Pero tenemos este Tipo este diseño Que es medio Batik Y tiene otros platos Porque le pidió de dos Y se compró 8 platos ¿Quién se compró 8 platos? O sea, son 4 o son 6 Y este Que es más normal Este Pero el otro es mi favorito Y yo Le ordené los platos Los bowls ¿Qué más? Y eso ¿Algo más? Porque no tiene vaso tampoco Ah, otra cosa No me ofrecieron nada Para tomar nada Estoy muriéndome Yo estoy enferma Y nada Te das cuenta Que feo Y el tipo Los ordené yo Intercaladamente Miren Ahí están intercalados Allá están los otros Ahí atrás Porque son 8 Y no van a tener 8 ahí Y después puse los platitos pequeños ahí Los bowls para salsa de soja Acá Los bowls para Cereales con leche ahí Y el bowl para ensalada Ahí Porque no va a comer ensalada Así que no es necesario Viste A la mano Hola amigos de YouTube Bueno, hoy voy a hacer un room tour De mi casa Soy muy amadete Por eso que aprenden a toda la gente Bueno Esta es la puerta de entrada Que no les voy a decir la contraseña Uno llega Y acá tiene un portero Para ver a la gente abajo Después acá tenés el baño Soy yo Y te bañás Ahí Uno hace lo que quiere ¿No venís ahora? Sí Y bueno Y acá tenés otra puerta En esta puerta uno entra Ah Ahí la abrí Entra Y está la habitación Y este Es el balcón Aguante un poco de miedo A las alturas Pero bueno Es el balcón ¡Gracias!